Lynel ¿Como? ¿Dilecciona? estamos en Coruena Caramillo calle 2 número 2013 segunda planta el clase de White Tiger Limalama el cuarto estamos en otra organización de Inmau Igualmente es su servidor, el profesor Rogelio Espuro y Vive, estamos en reaccionamiento a los cedros, antena número 1613 y estamos en el centro de seguridad social, por pronto el centro de seguridad social y en Culiacán con el maestro Miguel López. Gracias.